Bueno, si te parece, como el inglés es un requerimiento importante para el puesto, ¿continuamos la entrevista en inglés? No, hombre, no. Es muy difícil todo esto. Bueno, continuamos en castellano. Me gustaría que me explicaras por qué te interesa este puesto y cuál es tu experiencia en otros similares. A la segunda ya tal. A ver, yo para poder contratarte necesito saber cuáles son las cualidades que te hacen idóneo para este puesto. Saber decir que sí, saber decir que no, saber mirar hacia otro lado cuando hay que hacerlo. Saber decir que sí, saber decir que no, saber mirar hacia otro lado cuando hay que hacerlo.